La pelota dando la impresión de que era problema de tiempo nomás y que iba a conseguir los goles y de esa manera marcar una diferencia frente a O'Higgins Pero ahí se lo pierde Hervera un cabezazo absolutamente solo hacia abajo y comienza O'Higgins a mostrar las intenciones, la gran jugada de Dinamarca, minuto 16 Vean ustedes, desde ahí lo intenta Tapia que no logra retener y Mario Núñez consigue la apertura del marcador para el cuadro Rancavuel Y esto refuerza las pretensiones del elenco y las convicciones del elenco René Serrano agrupando gente atrás y saliendo del contragolpe que fue la jugada que culminó el capitán Mario Núñez Lo siguió intentando Y ahí el gran gol de Alejandro Osorio desde fuera del área Ahí está la forma y el momento en que impacta la pelota con su pierna derecha le resulta no solamente en dirección sino también en potencia imparable Uno de los mejores goles de la fecha se animó, algo que debiese hacer más Osorio, Alejandro un hombre que comenzó en O'Higgins, atención Muchos se olvidaron pero la verdad es que en este caso no hay peor pelado que el mismo palo porque encajó el derechazo ahí en el pórtico defendido por Gonzalo Y sigue Católica llegando hasta ahí hasta precisamente donde ahí Tapia es el que no alcanza a controlar bien la pelota para después definir gran habilitación de Carracedo Bien anduvo Carracedo Muy bien Insinuando muchas cosas todavía un poco prematuro dar una opinión tajante pero es un interesante proyecto un buen jugador de excelente recorrido en el fútbol argentino incluso estuvo en el fútbol alemán y logra Católica el segundo gol Ahí está Moya es el que hace toda la jugada por el sector izquierdo hace centro atrás y Héctor Tapia determina el 2 a 1 a los 9 minutos del segundo tiempo Carracedo sabe de qué se trata y además en este partido frente a O'Higgins se sacó todos los premiados porque las recibió todo al golpe que estaba dando vuelta se lo daban a él y ahí gran acción achica muy bien el ángulo Nelson Tapia cuando las pretensiones de O'Higgins era el empate Carracedo otra vez buena preparación para el tiro de Héctor Tapia allí yo creo que entre Carracedo, Héctor Tapia Figueroa, Brizuela, Católica en propio Moya Católica puede armar un buen frente de ataque para Copa Libertadores y el torneo Dinamarca en la ejecución del... cuando le tocan le cambian la trayectoria de la pelota a Nelson Tapia pero llega a contener la pelota con seguridad tuvo menos suerte que Mijailo y ya en el gol del Lazio en el triunfo del equipo de Marcelo Sala y aquí otra posibilidad que O'Higgins se pierde Mario Núñez el goleador fue el que se lo perdió con ese cabezazo y aquí otra llegada que también esta vez es González el que llega Nelson Tapia fue el que desvió al tiro de esquina